¡Suscríbete al canal! Ha conseguido hacer que la corporación sea irresistible y ha causado una llegada de nuevos talentos sin precedentes. Oakley emplea sus propias técnicas de control subliminal altamente adictivas, además utiliza métodos tan sofisticados que nadie más consigue entenderlos. No hay duda de que la reputación de Shaijin depende de la existencia de Oakley. ¡Suscríbete al canal! 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 No podemos tolerar que mates a inocentes de forma indiscriminada, agente. Si sigues causando bajas civiles, los pacificadores de la agencia tendrán que detenerte. ¡Suscríbete al canal! Esto debería ser algo sencillo, agente. Los datos de la agencia sugieren que la cúpula central está conectada con el Departamento de Seguridad de Shai Yen, mediante una red de túneles. Prepárate para encontrar más resistencia de la esperada inicialmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Esoscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡DIE! Ahí está Oakley. ¡Suscríbete al canal! ¡That's enough! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Seguほ atorium ¡Sí! ¡Era Tapia! ¡L Vors Wildlife! ¡Haaaaahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la mierda! ¡Puedo sentirte tu sangre! ¡Esto! ¡Saluda baja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Noticias de los pacificadores, agente. Thaddeus Oakley se ha acubilado de forma anticipada. Eso dice el comunicado oficial de la corporación. Naturalmente, nosotros sabemos qué ha ocurrido. También sabemos que la fe del público en el mensaje está decayendo y que la capacidad de reclutamiento de Cheyenne está mermada. Cuenta finiquitada. Tres, te debería ir hasta ahora. Tres, pero no nos vamos al! Fue esta. Tres, te descanso. ¡Vamos a la misma! Tres, te descanso. ¡Crees que no te desaparez! ¡Vamos a la misma! ¡Gracias! ¡Parde de descanso! Tres, te restes! ¡Vamos a la misma! ¡Vamos a la misma! ¡Gracias! ¡Gracias! El HUD muestra cómo evolucionas en función de tu rendimiento. Los indicadores de distintos colores emitidos por los criminales muertos representan las habilidades que están. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!